Aquí está la información en Noticias Telecosta. Mi casa, mi título. Hoy hemos venido al barrio Nelson Mandela, Telecosta, con la cámara de Iván Mendoza para mostrarle a ustedes lo que está haciendo el gobierno distrital en beneficio de las comunidades. Personas que durante mucho tiempo estaban viviendo en sus propiedades pero no eran de ellos. Hoy este gobierno con el doctor William García Tirado como gerente de Corvivienda está haciendo todo lo que se debía hacer durante muchos años. Tenemos con nosotros a una de las personas que son beneficiarias. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Glenia Miranda. Vivo en el sector de progreso del barrio Nelson Mandela. Muy agradecida estoy con este programa de Corvivienda porque tengo 21 años de vivir en mi casa pero podríamos decir que era como una casa en el aire porque no teníamos título. Hoy, gracias a Dios y a Corvivienda, a la alcaldía, estamos hoy recibiendo nuestro título de nuestra vivienda y eso es un motivo de mucha felicidad para todos nosotros. ¿Cuántas personas viven en esa casa? En mi casa somos cuatro personas. ¿Y desde cuándo estaban así? Desde hace 21 años, porque nosotros desde que nos casamos vivimos en el sector de progreso de quienes son Mandela. Se queda uno corto en palabras, decirle pues muchas gracias que en este proyecto, ¿verdad? De que no han sido solamente palabras sino que han sido promesas cumplidas. Muchísimas gracias por eso. Es una inmensa alegría. Son muchos años que estas familias venían esperando por su título de propiedad. Hoy van a contar con su escritura. Les cambia la vida en el sentido de que ya no van a sufrir, que de pronto los sacan, que vienen todos estos intermediarios que en el pasado les pedían que llenaran formularios, les pedían recursos. Hoy, en cambio, gracias al trabajo en equipo que estamos haciendo el gobierno nacional con la alcaldía de Cartagena, estamos entregando títulos de propiedad de manera gratuita. Y la buena noticia es que no nos vamos a quedar solo con estos 400. La meta para este año es llegar a 3.000 hogares más que puedan estar felices y puedan disfrutar de este título de propiedad, que además se formalizan. Y en la medida que se formalizan tienen acceso al crédito, bien sea para seguir mejorando sus viviendas o también para la educación de sus hijos. Históricamente teníamos esa deuda moral con muchas familias en la ciudad de Cartagena, gente que durante 40 años aspiró a esto. Hoy, gracias a la articulación con el gobierno nacional, podemos rescatar a esas familias y decirles, esto es de usted. Y como bien decía la ministra, ahora pueden invertirle en su sitio propio. Así que, de verdad que estamos felices con esto. Aquí solo en la localidad 3, en compañía de la gobernación y el ministerio, podemos legalizar en lo que resta el año más de 1.000. Hoy estamos en el barrio Nelson Mandela, hace parte de un proceso de legalización. Son 400 títulos que se entregan, definitivamente a ese igual número de familias les va a cambiar la vida, sin duda alguna. Van a poder valorizar, van a poder tener la posibilidad de acceso a créditos, acceso a otros beneficios del Estado. Van a formalizar su vivienda desde hace 40, 50 años, algunos casos están habitándola. Y hoy, gracias al gobierno nacional, gracias a Corvivienda, el gobierno distrital, tienen la posibilidad de tener un título de propiedad. La ministra Elsa Noguera ha sido un apoyo fundamental en todo este proceso, nos ha estado acompañando, al alcalde Manuel Vicente Duque, ha estado muy empecinado en que esto salga adelante, y hoy, gracias a Dios, logramos hacer la entrega formal de estos títulos. Aquí está la información en Noticias Telecosta.